Las murallas de animales Los instintos naturales Y el deseo de tu cara y tu pie Y el deseo de tu cara y tu pie La quimera fue tu mirada La locura fueron tus palabras Martilladas con el eco de tu voz 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 No, no, no No, no, no No, no, no La quimera fue tu mirada La locura fueron tus palabras Martillarás con el eco de tu voz Martillarás con el eco de tu voz Hoy yo estoy muy bien comprendido No se puede huir de lo vivido Solo dejar a la muerte trabajar Tarde o temprano Todo tiene su final Yo en mi trance de perdida Pude verme atrasado Transformando mi destino He cumplido mi verdad He cumplido mi verdad Mi memoria Comenzará Otra historia Amén 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 Amén